Nada me gano Con desearte mala suerte Como tampoco gano nada con quererte Ya te invertí todo mi amor Todos mis besos Y no más gané desprecios Nunca pude complacerte Ya estoy cansado De aguantar tus malos ratos De ser yo el malo Y tú la que no quebra un plato No más me besas Cuando algo te interesa Luego vuelve la tristeza Y dormimos sin hablarnos Me voy a ir Para que veas lo que se siente Que no tengas quien te busque Quien te quiera y quien te ruegue Tú jamás podrás decir Que no puse de mi parte Para hacerte muy feliz Me voy a ir Para ver qué haces con el frío Porque aunque tú no me hablaras Yo intentaba darte abrigo Siempre te supe querer Pero ahora te lo juro No me volverás a ver Y no me volverás a ver Chiquitita Uy, 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 uy Me voy a ir Para que veas lo que se siente Que no tengas quien te busque Quien te quiera y quien te ruegue Tú jamás podrás decir Que no puse de mi parte Para hacerte muy feliz Me voy a ir Para ver qué haces con el frío Porque aunque tú no me hablaras Yo intentaba darte abrigo Siempre te supe querer Pero ahora te lo juro No me volverás a ver Yo intentaba darte abrigo 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 Gracias.